... Nos hicieron conocer sus planteamientos, sus inquietudes y las situaciones particulares que vienen viviendo sus comercios, en especial en horas nocturnas. En base a eso, a la problemática planteada, desde esta jefatura nos comprometemos a realizar o reforzar los controles y las paradas en esos lugares. Nosotros pedimos compromiso y queremos creer. Si nosotros en dos semanas, lo mismo nosotros pasamos todas las noches a ver si es que hay, lo que nosotros hemos pedido es compromiso. Si ellos nos han llamado, nos han convocado, nos han dado una propuesta, ahora hay que esperar que se cumpla. Ahí te puedo decir si es positivo o no. Así mismo se le hizo saber que también esta comisaria seccional primera se está trabajando, tal es así que tenemos detenciones nocturnas de personas que circulaban por el lugar y que intentaron cometer delitos en otros comercios, bueno, en otras cuadras aledañas al lugar. No obstante eso, el compromiso desde la parte policial hacia ellos, lo cual posterior ellos nos harán saber en la reunión que tendremos o fijaremos fecha de los resultados de los que aquí se habló y de los compromisos que se asumieron de esta comisaría. La verdad, trabajar tranquilo. O sea, saber que uno deja su trabajo y que al otro día viene y no está el local abierto, no por uno. Y la idea es que la gente de la policía cumpla y nosotros puede trabajar lo que hacemos todos los días, nada más. ¿Usted va conforme con la respuesta de la policía? La verdad que sí, porque por ahora hay gente que da la cara y que, bueno, uno se sienta en una mesa a charlar, que es lo más importante, pero busca una solución. ¿Usted en su caso particular sufrió algún robo en los últimos días? Y nosotros somos el caso del viernes a la noche, de que han estado a los 40 minutos en la puerta para ingresar al local, el chico ingresa, entre el ruido y la alarma, todo, no llegó a robar nada, gracias a Dios, pero podría haber sido peor. Comisario, hay un comercio ubicado en la calle Muñecas al 200 que el día feriado del 9 de julio sufrió el quinto robo en un año. ¿Tiene conocimiento de este hecho usted? Fue erradicada la denuncia, se trata del local comercial y ubicado en la peatonal Muñecas al 200, en la cual tiene unos exhibidores, son vidriados, tienen un sistema de herraje donde es un poco vulnerable, bueno, sí sufrieron la sustracción de elementos o prendas femeninas en el lugar. También se erradicó la denuncia, a través de las cámaras se solicitó la grabación, el tracto de grabación, para determinar o ver quiénes o quiénes habrían cometido el delito. No obstante eso, como le digo, la zona del microcentro en horarios nocturnos se va a incrementar con personal de guardia urbana, lo que hace a recorridos y paradas en la zona céntrica. ¿Para el domingo está previsto algún plan de seguridad especial en el microcentro, teniendo en cuenta los festejos que podrían haber? Así es, en base o sacando conclusiones que podría haber mucha concurrencia masiva de gente si llegase a ganar el equipo de Argentina, se preveyó los cortes de tránsito en determinados lugares para evitar el ingreso especialmente de vehículos a lo que hace al paseo público y de esa forma evitar cualquier tipo de inconveniente o accidente. Gracias. 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 Gracias.